NAPO Jardín de mi bella Amazonía NAPO está de fiesta. Celebramos 51 años de provincialización y el Día de la Región Amazónica. Les invitamos a participar de estas festividades en los distintos actos programados. Les agradecemos a todas las instituciones y organizaciones sociales que harán posible la ejecución de los distintos eventos. Vivamos juntos estas fiestas con paz y alegría. ¡Que viva NAPO!